saludos saludos bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente miren hoy lo que le voy a traer para ustedes desde mi cocina dominicana lo voy a hacer un trigo con leche miren todos los ingredientes tengo media libras de trigo se lo eché yo anoche en agua y para hoy para que esté más blandito para cocinarlo más rápido que te lo entra una noche antes en agua y lo exprime de bota el agua que tres estrellas de canela voy a usar media cucharadita de sal una lata de leche evaporada de 12 onzas tengo acá una latita de leche carnation del de perdón de leche condensada que está en dulce la voy a usar esta de 14 onzas miren acá voy a usar una taza de leche de 8 onzas esta taza y que vamos a hacer ahora vamos a empezar aquí tengo agua una taza de agua para hacerle la canela ahí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que hierva un poco la canela en esa agua que bote la sustancia miren también voy a usar de una cucharadita de vainilla para darle sabor exquisito miren acá ya ha botado un poco la sustancia la canela vamos a echarle acá a la leche la leche entera y ahora mismo le echamos el trigo para que empiecen a hervir junto de una vez vamos a dejar que hierva un poquito con la leche y como unos dos minutos miren ahora vamos a seguir con los demás vamos a echarle ahora la leche evaporada la leche condensada la leche condensada que es la dulce yo le echo esta si usted quiere echarle azúcar le puede echar yo voy a usar la leche condensada y como vamos un poquito y seguimos echando la sal poquito de sal que todo lo que azúcar lleva sal yo soy así y vamos a echarle una cucharadita de vainilla ahora vamos a dejar que hierva todo eso que coja ese sabor el trigo recuerde que ese trigo usted lo pone el día antes para que esté fácil de cocinar al otro día este bien blandito ok lo vamos a dejar ahí que lleva un poquito hasta que quede la consistencia del trigo miren como va mi gente el trigo está hirviendo se lo va moviendo un poquito así a veces miren que delicia está quedando ese trigo está bien blandito también yo acá le voy a dar algunos 20 minutos hirviendo ya para para terminar miren acá mi gente ya este delicioso trigo está esto huele riquísimo esta cocina dominicana acá hoy señores vamos a echarlo acá para que ustedes ya vean como siempre y esto está al punto de azúcar está suave de comer a mí me encanta con esa leche condensada mi gente ah miren más miren qué delicia y yo lo que hago ahora que si usted quiere eso a gusto suyo usted le echa un poquito de canela molida ok o le puede echar una almacada lo que usted desee miren acá espero que ustedes lo hagan mi gente, compartan, se suscriban like, me comenten por favor y que aprovechen esa deliciosa receta muy rica eso sirve para desayuno también para cena bien nutritivo ok, nos vemos en el próximo video, bye bye los quiero a todos a mis suscriptores un saludito y a los que están nuevos gracias por ver mi video, por suscribirse y vamos a seguir disfrutando de todas las ricas recetas bye bye